Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Al término del encuentro de la selección mexicana contra Polonia en Qatar 2022, los expertos y conocedores del ámbito mundialista comenzaron a dar sus análisis, así como sus pronósticos acerca del triunfo del tricolor. Cuactemoc Blanco, ex-seleccionado y actual gobernador del estado de Morelos, fue una de las voces que se sumó a la tendencia, y habló sobre el desempeño que tendrá el combinado de Gerardo Martino contra Argentina. Luego de haber presenciado el debut del equipo mexicano en compañía de algunos ciudadanos en Cuernavaca, Blanco Bravo fue cuestionado sobre el desempeño de los jugadores, aunque su impresión no fue de alegría total, debido a la repartición de puntos con los europeos, consideró que con el esquema planteado y el momento anímico de los aztecas, puede ser capaces de vencer al plantel de Lionel Scaloni. Bueno, era un velorio esto, era un velorio. Sí, no hay tiempo, no hay tiempo para el aumento. Bueno, ¿cómo lo va, Farato? Mirá, me parece que nos vamos a meter primero con México, así que Andy, Enrique, Papi en la operación técnica, quiero meterme con México. Dale. Sí, quiero meterme con la derrota de Argentina, todo lo que ha dejado el contexto. Mirá los chicos, mirá los chicos, ¿están festejando la victoria los chicos? Parece, como si fueran campeones del mundo. No, no están festejando la victoria, es el empate, es el penal que ataja Memo Chua, que grande Memo. Bueno, Memo, la verdad. Hoy Memo, felicitaciones a México, ojo, lo que va a ser el sábado, va a correr sangre. Sí, y yo creo que está bien, yo vine para eso. ¿Está bien que corra sangre? Yo vine para eso, en la Copa del Mundo tiene que correr sangre, si no, no hay lugar, los cabones no escriben la historia. Claro. Bueno, título. Bueno, arrancamos esto, mirá los chicos, los chicos que se metían ya a la entrada con la taja de Memo Chua, hay reacciones de distintas partes de México que vamos a ir compartiendo con todos los fanáticos, de verdad, que nos van acompañando de lo que fue el partido. A ver, yo te digo que si el partido era, sin desmerecer, sin desmerecer a, que no quiero que se me enoje la gente de México, eh. Si a mí me agarrás con sueño, a la una de la tarde, diez de la mañana, yo te digo una siestita, me pego. Con ese, con el de Dinamarca, mamita, el partido. No sé cuál fue el peor, cuál fue el peor. No, el de Dinamarca fue el peor. El de Dinamarca fue el peor, sí. El de Dinamarca fue el peor. El de Dinamarca fue el peor. No, lo que me indignó fue que leí un título en uno de los canales deportivos, en un partidazo México-Polonia empataron 0 a 0. ¡No, señor! Un 0 a 0 es un partidazo. ¡Bien, tú no, señor! ¡Claro! ¿Qué partidazo? Como agarrar y decir, sabés que no pateamos al... Yo me acuerdo, el señor Marco Píngaro es una persona que le gusta decir partidazo los 0 a 0. ¿Partidazo los 0 a 0? Claro, partidazo los 0 a 0. Porque se patean por todo el lado. Para un tacticista es espectacular. ¿El 0 a 0? ¿Un tacticista? Un 0 a 0. Bayern Múnich, Atlético Madrid. En Alemania, para Simeone, partido de ida, me hace decir que duro un partidazo. Bueno, no me vas a comparar eso. No, por eso. Pero bueno, a ver. Un 0 a 0. El que gana le ganaba a los árabes. No sé, madre que... En todos lados. Acá, hola. Claro, madre que me va a ir. Mirá. Así, dale. Hermoso. Agarre, regresa. Y ahí está. Ahí es Memo Ochoa. Ahí está. No, no, es tremendo, es tremendo. Como escuchaba... Ahora mirá lo que es ese colegio. No, increíble. Como escuchaba el programa de los chicos, el anterior, Memo Ochoa, jugador de mundiales. Sí. Siempre. Jugador del partido. Memo Ochoa. Jugador del partido también. Me acuerdo, en Brasil 2014 se me fue el rival. Fase de grupo sacó todo lo que le tiraban. Brasil. Contra Brasil. Contra Brasil. Todo lo que le tiraban sacó. La verdad, uno de los mejores arqueros que vamos a recordar, ¿no? Muy resistidos también las eliminatorias. Sí, pero los mexicanos como que resisten a todos, ¿viste? Sí. Es como la selección muy exigente. Es muy raro, ¿no? ¿Hay algún mexicano acá que esté despierto todavía? Quiero ver a algún mexicano. A ver, mirá, nos vemos el sábado, amigos argentinos, voy a México. Pantera, vos decime, Pantera, ¿qué está pasando con México? Mirá estas reacciones. Estas reacciones no son las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Venos en un primer partido. Porque uno abre las redes sociales y pone Martino y ya directamente, paliza, 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 con hacha. Se lo puso en duda hasta hace una semana. Mirá estos chicos cómo están. Están locos. Me encantan. Ochoó por arrepentirse el sábado. Me dicen, bueno, hola, chilenos, ¿eh? No somos chilenos, mi querida. No, señor. Si nosotros tenemos acento de chileno, ¿qué le queda a los demás, no? ¿Qué le queda a los demás? No, pero estas reacciones son las que venimos a ver para la Copa del Mundo. Sí, obvio. El out of context mundiales son estas cosas. Cámbiame el título, así puede, papi. Vamos a poner el out of context de Qatar, de todo lo que se viene. Porque hoy trajimos, si acá esperan que le hablemos de fútbol, están equivocados. No, vale, Cristian. Hoy están equivocados. A esta hora no. No, no, ya estamos. Mirá, a ver, mirá. Como hablábamos en la previa, de táctica hablamos cuando está el sol. Obviamente, obviamente. Hoy venimos a mostrar reacciones, hoy venimos a ver los memes, hoy venimos a disfrutar con ustedes lo que fue dejando esto. Y claro, yo creo que nos falta algo que contenga un pequeño porcentaje de alcohol y acá se pudre todo, pero no. Por eso nos dieron agua. Claro, por eso nos dieron agua. Por eso nos dieron agua. Ya intencionalmente nos dejaron dos botellas acá, una y ahí. Sí, porque saben que se puede llegar a descontrolar. Claro. Si hay una bebida con F, ponemos cumbia y no nos vamos más. Mirá, México presente. ¿Cómo lo vivieron los mexicanos? No, no estén ardidos porque perdió, no. No, señores. Todavía juega, el sábado nos vamos a ver. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Quién la quiere explicar acá? ¿Alguno se quiere hacer el vivo acá? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. En el ojo, tranquilo. No más que no te la dejes. Claro, me pongo loco enseguida. Mirá, ¿Argentina es el favorito o la decepción? No, no, no. Decepción. No, bueno. Primero partido. España también arrancó perdido en el 2010. Eso te iba a decir. Arrancó perdido en el 2010, pero no quiero entrar en una disputa con México, pero voy a entrar. Lo quiero, pero dale, ya que estamos. ¿Qué podés esperar de una selección que festeja pasar a cuartos de final? No. Tiene eso como objetivo. No sé si pasan, pero cada vez que ven a Argentina, arrugan, por no decir otra palabra. No, bueno. El sábado va a estar pecante el sábado. Mirá, yo me quiero quedar con esto. Los chicos festejan. Tendremos por ahí, hay un nuevo santo que salió. ¿No? Agarraron la Biblia, pim, pam, empezaron a escribir, reescribiron la Biblia. No agarraron, viste computadora, agarraron la máquina y escribí. El nuevo Nuevo Testamento. El nuevo Nuevo Testamento. Y empezaron a escribir, santo sea Memo Ochoa, alabados a los dioses, el poder está contigo en tus guantes, los acobijamos. Y ahí estaba el Memo, empezó con todo el Memo Ochoa de lo que viene. ¿Qué dice? No, hay algunos que están delirando, hay algunos que ya están delirando hasta ahora. Y está bien que deliren. Vinimos a delirarnos. Claro. Vinimos a esto, ¿no? A poner un poco un picante lo que va a hacer el sábado, ¿no? Entre tantas cosas. Pero... Para amargura tenemos el sol también. Para amargura tenemos el forné. Y después le ponemos la gaseosa. Claro, después lo equiparamos un poco. A ver, no se pongan violentos. Mirá, mirá el nuevo santo. Me encanta. Mirá el nuevo santo que ya está circulado. Me encantó. Mirá el nuevo santo que empieza a aparecer. En realidad aparece cada cuatro años. Claro, aparece cada cuatro años. Aparte esos rulos están impolutos desde 2006, por lo menos. ¿Cuántos rezos se le hace? ¿Se agarra el rosal en cuanto se le hace? 13, por su número. ¿13 por el número? Ah, mirá, mirá. Le agarra. Ya se están sumando. Ferney, bueno, dijeron la marca. Muy bien, muy bien. Con uno, el hielo tiene que llegar hasta el borde del vaso. Si no, no es ferney. No, igual, igual. Obviamente, Ibai. Siempre ahí. El otro revoloteando. Me crucé el fermelo. ¿Qué es un fermelo? No, no, Dios no. Con pomelo. Ah, sí, pero tenés que estar muy detonado. Porque es una falta de respeto a la bebida y a la cultura argentina. La persona que inventó eso estaba aburrida en la casa. No tenía nada más que hacer. Sí, sí, como el que inventó el bar. Y además ya no tenía gusto. No tenía gusto en el paladar. Yo lo perdí. ¿Vos o el trago? No, no, no. La persona que lo inventó. Ah, no, no. Ni lo toqué. No, no, no. Lo miré en un video y dije, no, yo esto lo llevo a hacer y me arrepiento. Sí, sí. Acabamos de ser argentinos. No, aparte te ve un cordobés y te fusila la plaza pública. Claro, claro. Y el árabe tomando ferrenes. Ah, es la que encontramos de cosas de árabe. Los árabes son lo mejor de la unidad de Qatar a esta altura. Yo no puedo creer lo que hizo Arabia Saudita. Me gustaría vivir en Arabia Saudita, te digo. Porque si ganan todos los partidos, no hay feriado, feriado, feriado. No, el tema es que decretaron feriado después de ganar la Argentina. Pero terminaron el día siendo primero de grupo. Entonces, ¿qué pasa? Toda la semana de feriado, entonces. Hay doble feriado. Sí, yo estoy. Imaginate si pasa de grupo. Imaginate si pasa cuarto de final. ¿Arrancan a festejar fin de año o qué? El primero de diciembre lo loco esto. Ya mañana. Cuando llegan a Polonia ya está. ¿Cuánto termina la fase de grupo? 29. 29. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.